El sistema electoral argentino se encuentra en discusión desde hace años y el voto electrónico se inserta en la opinión pública como una alternativa. La idea de implementar un sistema electrónico entre el ciudadano y su voto genera controversia en la que los especialistas intentan traer claridad a una temática que se encuentra sesgada por la información que se provee. ¿Es el voto electrónico una buena alternativa como sistema electoral? ¿Cumple con las necesidades y los principios de nuestro sistema de votación? ¿Es el voto electrónico un sistema seguro e incorruptible? ¿Es el voto electrónico un sistema de voto electrónico un sistema de voto electrónico? Bueno, yo tengo una posición clara y conocida en contra del voto electrónico, no de ahora sino de antes. El mito en realidad se refiere a la idea de que lo que se está proponiendo no es voto electrónico. Entonces el gobierno dice, no, nosotros proponemos otra cosa porque es la boleta única electrónica y eso no es voto electrónico. Y eso es como decir que un ovejero anemán no es un perro. La boleta única electrónica es una forma de voto electrónico, es una especie dentro del género. Definitivamente, un sistema súper seguro. ¿Por qué? Porque no es voto electrónico, es boleta única electrónica, es tener soporte papel. ¿Pero me entendés que me perdés? Y que podamos, en las provincias en donde tenemos sistema de voto electrónico, también elegir nuestras autoridades nacionales con sistema de voto electrónico. Es difícil juzgar las intenciones, es difícil saber por qué lo hacen, sobre todo ante la abrumadora evidencia, tanto local como internacional, de que este tipo de sistemas causan más problemas que los que solucionan. En el fondo hay una cuestión, y esto en general, incluyendo a muchos políticos que honestamente creen que esto sería una mejora, y al grueso de la gente, se asocia el uso de sistemas informáticos a la modernidad. ¿Por qué surgió ese mito? Ese mito surgió no en Salta, que fue la primera provincia que aplica el sistema donde se hace, sino en la ciudad de Buenos Aires. Y surge porque la ley de la ciudad de Buenos Aires, de Boletas Únicas Papel, establece que si el Ejecutivo quiere establecer voto electrónico, tiene que volver a la legislatura y conseguir la aprobación con dos tercios. Y el gobierno no quería volver a la legislatura porque no tenía los dos tercios para el voto electrónico, entonces inventó la historia de que esto no era voto electrónico. Aunque el sistema que contrata está patentado en Argentina bajo el nombre Voto Electrónico. De los países del mundo, solo tres utilizan voto electrónico a nivel nacional para todo el territorio, que son Brasil, la India y Venezuela. En los tres países, los informáticos han demostrado que el sistema es vulnerable. Los países más desarrollados, algunos pioneros en materia de voto electrónico, hace ya más de 30 o 40 años, han hecho distintas pruebas. Un ejemplo importante es Corea del Sur. Corea del Sur está considerado hoy el país más tecnológico, el país cuya ciudadanía usa más tecnología, superando incluso a Japón. De hecho, en el sistema escolar surcoreano, en las escuelas no se usa papel. Los chicos no llevan cuadernos ni libros, no hay pizarrones, es todo informatizado. Sin embargo, ¿cómo votan los coreanos del sur? Con boletas de papel. Simples boletas de papel en las que se hace una marca con una especie de sello especial, luego son depositadas en una urna y al final del día se agrupan en lotes, en pilitas, y se colocan en una especie de clasificadora que lo que hace es leer dónde está cada una de las marcas y ordenar por lotes las tarjetas con la marca en distintos lugares. Y después vienen personas, seres humanos, toman esos lotes y van contando las boletas. Y a nadie le parece que eso es ser su desarrollado. Y a nadie le da vergüenza nacional. Consideramos una vergüenza nacional que en la Argentina se siga votando con una boleta de papel. No tienen esa necesidad de querer parecer modernos, sino que conocen los buenos usos y los límites de la tecnología y en función de eso deciden qué usar para votar, para contar y demás. Si uno revisa los tratados internacionales, las constituciones, las leyes electorales, no hay ninguna que diga que el principio del sistema electoral es que sea rápido y cool o rápido y moderno. Hablando de un sistema, quien ofrece votar con un sistema de votación determinado, informático, debería además adjuntar a ese sistema la demostración, la prueba, de que mediante ese sistema es imposible violar el secreto. Eso simplemente no se puede hacer porque, como decía al principio, la ciencia informática no tiene métodos para hacer eso todavía. No hay forma, es humanamente imposible hoy, demostrar que el sistema informático, por ejemplo, no permite a un tercero averiguar qué está haciendo. 900.000 compatriotas. 900.000, ya los tenemos. Con cédula, identidad y todo. Con cédula, identidad y todo. Y eso significó que la brecha fuera más corta. El principio ordenador es que tiene que ser seguro, secreto e íntegro. Referido a los resultados. El resultado debe reflejar fielmente lo que la ciudadanía ha votado. El secreto del voto es esencial para garantizar la libertad de los ciudadanos. Si uno piensa que se va a saber lo que uno está votando, aunque no pueda comprobarlo, la sola sospecha de eso genera presión sobre el ciudadano y el miedo de votar por quien realmente quiere. ¿La boleta única electrónica se puede hackear para cambiar el resultado de una elección? No, definitivamente. No hay ninguna posibilidad porque la tecnología que tiene aplicada no prevé ningún tipo de posibilidades de intrusión externa. Es una interacción que se produce entre el lector y la máquina para construir una boleta. ¿No se puede alterar el contenido del chip usando un teléfono celular? No, no. Definitivamente la acción que se puede hacer es simplemente de observación de los contenidos que tiene una boleta. No hay posibilidades de ingreso a los sistemas. Las máquinas están totalmente aisladas de cualquier contacto con tecnologías externas. No hay ninguna posibilidad de interceptar el voto, ni de alterarlo, ni de modificarlo. El sistema que se aplicó en la ciudad es altamente inseguro. No lo dije yo, no lo dijo Hernándone, lo dice la justicia de la ciudad de Buenos Aires respecto al sistema con que votamos en la ciudad de Buenos Aires. Con respecto al sistema de boleta única electrónica, que es un sistema de voto electrónico con respaldo en papel, que es el que se usó varias veces en la provincia de Salta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en varias localidades del interior, nosotros hicimos varias demostraciones. Una de las cosas que más impacto causó, que más asombró, en particular a nuestros diputados, los poquitos que había cuando fuimos invitados al plenario, fue mostrarles cómo, algo bastante inesperado, usando, aquí tenemos estas dos boletas, la única diferencia es el color y la leyenda. Esta es una boleta usada para la capacitación, es una boleta real. Las dos son idénticas en el sentido de que las dos tienen un chip RFID, que está aquí, adentro del papel, y nosotros mostramos cómo, con una aplicación hecha para un celular, un celular común de gama media, esta es la aplicación, la aplicación funciona más o menos así. Vamos a tomar la boleta azul, supongamos que yo quiero comprar votos para el partido azul. Paso el chip de la boleta azul, y la aplicación me dice que ha registrado el voto. O sea, el programa que está en el celular aprendió cómo es el voto de la boleta azul. Si yo acerco la boleta amarilla al lector, a ver, vamos a hacerlo mejor, la aplicación se da cuenta de que el voto es distinto. Ahora, si yo vuelvo otra vez a acercar el voto azul, u otro voto con el mismo contenido, o sea, por el mismo partido, la aplicación me dice que es igual. ¿Cómo se usaría esto? Un puntero político le enseña a la aplicación cómo es el voto de su partido, y luego le da el celular a un votante para que lo lleve en el bolsillo, escondido bajo la ropa. El votante lo que tiene que hacer es votar por el partido que le va a pagar, luego pasar disimuladamente el chip cerca de su ropa, cosa que es indetectable, porque nadie puede estar controlando que no lo haga, y el celular le va a decir al puntero si le tiene que pagar porque lo votó o si votó a otro partido. Es solo un ejemplo, un pequeño ejemplo, de algo que cuando lo mostramos, y esto ya se había usado, este sistema en Salta y en Buenos Aires, y todo el mundo había dicho que era fantástico, el común de la gente y las autoridades electorales no se habían dado cuenta de que esto podía hacerse. No es un mito que se puede descubrir cómo las personas votan, y eso es sumamente grave. Eso afecta el principio básico de la democracia. ¿Somos verdaderos ciudadanos o somos consumidores nosotros? Hay, hay de las dos categorías. El que quiere ir rápido el domingo y votar y no le importa más nada, bueno, sí, toca dos botones. Tampoco son dos botones, porque si aplicamos el sistema de la máquina a las elecciones PASO, es igual de complicado que una boleta única a papel, más todos los problemas que genera la máquina. O sea que tampoco les resultaría tan fácil. Necesitamos alfabetizarnos en lo que implica, los cambios que ha implicado la era digital. Obviamente eso va a llevar tiempo, no hay ni siquiera todavía un marco filosófico demasiado claro sobre esas cuestiones, sobre cómo manejar, sobre cómo lidiar con esas cuestiones, sobre el impacto que pueden tener ciertas cosas. Y sí, en países como el nuestro, lamentablemente, todavía nos deslumbramos por el uso de la tecnología, como hace 500 años, los aborígenes americanos se deslumbraban por espejitos y vidrios de colores. Entonces, ¿qué hacen los ciudadanos frente a eso? ¿Se quedan con que fueron rápidos? O averiguan si alguien pudo hackear el sistema. Bueno, nosotros realizamos una transferencia internacional, investigaciones, además de hacer agilismo y proponer políticas públicas. El índice de percepción de corrupción es nuestra herramienta central en materia de investigación. Los países que están mejor rankeados son los países escandinavos, por ejemplo, que generalmente son los primeros en la lista. En Latinoamérica, los mejor ubicados son Chile y Uruguay. El índice de 100, transparente, percibido como transparente, a 0, percibido como corrupto. Y Argentina tiene 36 puntos. O sea, que si los llevamos a la escala escolar del 10, Argentina nos llega al 4. Y eso ha sucedido durante años de años. O sea, que tenemos una asignatura pendiente ahí para resolverlo. Hay quienes sostienen que, bueno, la corrupción es algo que hace al ADN de los latinos o de los que vivimos en el sur o de los menos desarrollados. Y eso no es así. Corrupción hay y puede haber en cualquier país del mundo. No todos los países reaccionan igual. Hay países que, frente a la corrupción, actúan inmediatamente, no hay impunidad, la sociedad no tolera la corrupción. Hay países donde las instituciones no funcionan adecuadamente. La sociedad se rige por roban, pero hacen y lo siguen votando. Entonces, en esas sociedades, esa reacción lo que hace es incentivar la corrupción. Porque no hay consecuencias. Así que no tiene que ver con el ADN de ninguna cultura ni con la economía de los países. Puede haber en todos lados la diferencia en la reacción institucional y social. En esta sociedad, y por eso no reaccionamos adecuadamente, las normas no tienen un valor central. El cumplimiento de la ley no es el primer valor de los ciudadanos. Es deber de los funcionarios públicos ser honestos. Que hayamos tenido que llegar a poner eso en una ley con una autoridad que la aplique con la posibilidad de sanciones. Significa que, ser honesto, no estaba en la base de los acuerdos sociales. Y eso es lo que hay que trabajar en materia de educación. Uno trabaja en educación con constancia, en ese tema. Con el ejemplo, además, no solo con el discurso, sino con el ejemplo. Cuando esos niños lleguen a ser funcionarios dentro de 20 años, no va a haber que explicarles que no tienen que robar. La gente tiende a asociar todo lo moderno, todo lo nuevo, con algún sentido de mejora. Lamentablemente, hay tecnologías que estamos usando que no han sido debidamente probadas o no ofrecen las mismas salvaguardas que tecnologías anteriores, quizá. Eso pasa en particular hablar con la informática. La informática es una disciplina que no tiene más de 80 años, generosamente, y, a pesar de ser tan joven, ya nos ofrece un montón de cosas que usamos a diario para actividades para actividades bastante importantes e incluso para actividades que son críticas. El problema es que, dado el grado de avance de esa disciplina, todavía la ciencia informática no provee métodos para tener determinados niveles de seguridad sobre la posibilidad de la ocurrencia de errores o de fallas en los sistemas que estamos usando. Entonces, usamos informática, usamos sistemas informáticos, pero siempre tenemos en cuenta la posibilidad de que puedan fallar. Difícilmente nos largamos a hacerlo así desprevenidamente. Yo creo que hay cosas que la tecnología ayuda y en materia de anticorrupción ayuda mucho, por ejemplo, en el acceso a la información pública, en la posibilidad de que los gobiernos hagan transparencia proactiva, es decir, pongan la información a disposición de los ciudadanos sin necesidad de que haya un pedido formal de información sobre algo y, obviamente, eso facilita la tarea de quienes hacemos tareas anticorrupción. O sea, que en ese sentido la tecnología ayuda y que muchos otros supongo que en materia de salud hemos progresado mucho. Lo que no estamos de acuerdo es que la tecnología sea la panacea para resolver todos los problemas. Cuando uno hace políticas públicas tiene que identificar el problema que quiere solucionar y buscar la herramienta adecuada para solucionar ese problema. No encapricharse en que, bueno, porque estamos en el siglo XXI tenemos que usar una computadora para arreglar algún problema. Sobre todo si hay otra forma más barata, más sencilla y más transparente de solucionar. El peligro más grande es el uso indiscriminado, el uso sin pensar las consecuencias, que decía al principio, el uso sin pensar ¿qué pasaría si esto falla? Vine a votar y mi carné de la patria quedó marcado para toda la vida que voté el día histórico de la constituyente el 30 de julio. No se olviden de la cédula ni se olviden de su carné de la patria. Ya quedamos registrados como carné de la patria. Cumplimos. Podemos depender de esto o podemos prever alguna forma de método alternativo o sistema de contención de daños si esto saliera mal. En el caso del sistema electoral claramente la emisión del voto que es lo que requiere lo más difícil de garantizar que es el secreto debe hacerse bajo elementos o con elementos que el votante pueda controlar por sus propios medios. boletas de papel con un marcador para hacer marcas o un sello boleta única que resuelve los problemas de la boleta partidaria. En definitiva las claves para usar bien la tecnología son usarla de forma crítica pensando bien las consecuencias pensando bien si vale la pena cuál es la ganancia cuál es el problema real que queremos resolver y no desesperarse por querer usar para todo computadoras. Pensarse por ahí no hay herramientas más sencillas más manejables y menos problemáticas que no pueden resolver el problema. Mientras tanto hay que luchar en prevención en leyes en convenciones internacionales en organismos anticorrupción hay que controlar las contrataciones públicas y hay que actuar cuando alguno saca los pies del plato y denunciar y seguir los juicios y controlar que se apliquen las penas así que el panorama es muy agradable. El 9 de mayo de 2016 el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Adrián Pérez organiza una reunión con especialistas informáticos para elaborar un proyecto electoral donde los informáticos Enrique Chaparro y Javier Esmaldone participan. En ella se manifiestan las advertencias y las alertas del voto electrónico a la orden del día. En junio se eleva el proyecto a la Cámara de Diputados. El 4 de agosto en el plenario de comisiones de diputados se invita otra vez a los informáticos para exponer sobre este proyecto. La Cámara de Diputados no solo lo ignora sino que bajan al recinto a las 4 de la mañana para votar una media sanción sobre este proyecto lleno de alarmas negativas. El proyecto se eleva al Senado donde el 15 y el 17 de noviembre de 2016 los mismos expertos informáticos demuestran incluyendo electrodomésticos al recinto que todo proyecto informático puede ser violado. Terminado el 2016 se deberá esperar a marzo del año entrante por cuestiones de tiempos legales. En junio de este año la presión del gobierno se hace sentir y por medio del Ministerio del Interior pide un informe al CONICET que a su vez trabaja con otros informáticos como lo son los reconocidos Iván Arce Nicolás Bolovic o Maximiliano Cristá entre otros y para desgracia del gobierno estos corroboran los peligros que implica votar mediante computadoras. Tres meses demoró la liberación de este informe público. Finalmente cuando recientemente sale sugiere no utilizar el voto electrónico ni a corto ni a mediano plazo. Hoy el gobierno no quiere hacerse cargo del informe del CONICET. Como menciona Delia Ferreira la cultura cívica y su alfabetización informática seguramente harán el resto. Seguramente seguramente harán el resto. el otro. Tres. 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 Gracias.